FUSIÓN DE MENTES Mira quien ha llegado El perro de la villa Jefe de mentes Ese es el nombre de mi escuadrilla Gravalo en tu cráneo Que quedaste ya traumao Al ritmo bombo caja Tu oído está atornao Yo cuatro me compare Somos cuatro haces Lo que tu piño hace Pues el mio lo deshace Lo hacemos en dos tiempos Bang bang ya se fue Donde quedo tu piño Que ya se fue a esconder Miren quien llego Empiezan a fundarse Uno dosis de su cuerpo Baja a desarmarse Chega loco siru manipulando tu mente Juguetes, mayonetas Esa es tu gente Pum se asustaron Empiecen a correr Si ustedes son guaguitas Ya no lo pueden creer En la cungla del cimento Siempre será la presa Aguarden con su madre Que se viene una sorpresa Esta es la sorpresa Guarda con tu mate Que dejo te cuela Tu piño mucho corte Yo cero aporte PLB, FDM Con este manso aporte Pum se asustaron Letra gran MC Como yo ya vengo Guacho no registra aquí Pobre cabrito Tienen puro frío Vayan a acostarse guachos Tanto apago en frío Suben la de hielo Maldito Pokémon Como le entro yo La posta con pared Anti juguete Pasa bobo arroyo Como yo ya vengo A los giles yo ya lo enrollo Como yo le entro Pasa de ella rollo Porque su rey ya se sienta en la silla Y a los giles lo tiro en la silla Se cree en vio Y no tiene ni un brillo Como yo ya vengo Yo a tu piño Yo a tu piño Yo a tu piño Fusionando en el trail en rincón Nada más impunde Mis paradas te torturan En tu cuarto más te hundes Llegan nuevamente Estos gran MCs Estáis río Estás mal frente Uy te desasí Mune que pasa compadre Mi estilo boludo No pares compadre Mi mente se impara Que sigo cantando Que sigo rimando Con todo el estilo Le vengo portando Le vengo rimando Le quiero compadre Lo voy despachando Compadre mi guacho La posta Voce lo demente Le aplico talento La aplico del bueno Voce lo demente Con che de tu madre La posta Compadre mi guacho Deciendo giles Y de la pelea Conmigo nos podrán Con ella nos podrán Somos dos cantantes Y dos games Con los cuales nos podrán Como ya te mascaran La posta Compadre guacho Ven acá te atraparan Junto con el Dinamo Ven acá te jajan Como ya te suena Ven acá te encaja Y todos estos giles Se van de patas la raja Uy que paso Hoy llegas el Dinamo Miren el Free Kai Ahora las pillamos Que paso compadre guacho Se escondieron Mira compadre Es el el león Que se metieron Se metieron compadre En un hoyo muy profundo Profundo compañero Mira que como te hundo Te hundo más Más Y mucho más Como ya le vengo Guacho le entra al BNK Errorista Ja Somos lo hace Lo que tu piño hace Pues el mío lo deshace Desagua los giles Con mucho talento Como ya te digo Pues estamos mal pulentos O mejor dicho Mal puro loco boom Estilo bombardero Ya te causa el catablum Hijo Os habéis esportado Y para... Y por la por Para qué Para hacer el... El ridículo La... La moral en ahora es No... Os esfor... Os esfor... ¿Uxfor 1? Jejejejeje Jejejejeje ¡Suscríbete al canal!